Como una madre no hay nada Con el quehacer de la casa Y se me parte el alma Si la encuentro llorando Y yo le canto dulcemente Y con cariño le digo así Que tienes madre El sol ya no brilla en tu familia Que tienes madre ¿Dónde está la esencia de tu dulce amar? Alegra esa cara Cantarle a la vida Y vuelve a soñar Deja las tristezas Y empiezo a olvidar Que la vida es bella ¿Qué tienes madre? Tus ojos profundos no quieren ir Que tienes madre Para que tus penas no quieras dejar Riega tus raíces Para que tus ramas se tienen de flor Búscate un camino de luz y color Que la vida es bella No llores madre No llores madre No llores madre No llores madre Cántale a la vida Y vuelve a soñar Deja las tristezas Y empiezo a olvidar Que la vida es bella ¿Qué tienes madre? ¿Qué tienes madre? Tus ojos profundos no quieren ir ¿Qué tienes madre? Para que tus penas no quieras dejar Riega tus raíces Para que tus ramas se llenen de flor No llores madre No llores madre No llores madre No llores madre ¡No llores madre! No llores madre Gracias.